¿Qué te parece si nos tomamos un cafecito aquí? Preparan un cappuccino que es de caerse muertos. Sí, pero espérate, ¿y la medicina qué vamos a comprar? No, chico, ¿qué medicina? Nada. Eso fue para sacarte de la casa, para que la pobre Mónica se quedara un ratito sola con Pablo. Ay, vamos a sentarnos por aquí. ¿Qué te parece aquella mesa? Bueno, a mí me da lo mismo, sí. Te va a encantar, es fabuloso. Ay, espérate. Ah, ¿puedes ir a sacar? Ay, es por lo de Mónica, Oriana. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pues claro que estás haciendo lo correcto. ¿Ustedes no terminaron, pues? Sí, pero... No sé. Mónica sí me siento culpable. Mónica ha sido la única madre que ha tenido a Pablito y por supuesto que se adoran. El caso es que yo no quiero hacerle daño. A ninguno de los dos, ¿ves? Mira, mi rey, Pablo no está sufriendo nada, yo que te lo digo. Tú sabes cómo son los niños. Así que por Pablo ni te preocupes. ¿Qué hago con Mónica? ¿Qué hago con ella? No hay manera de que logremos ser amigos. Todo lo confunde. Todo lo que hago, dejo de hacerle duele. Y yo la conozco. Mira, por ejemplo, de repente estoy en la casa de noche tardísimo. Entonces, pin, suena el teléfono. Voy, atiendo y clic. Me tranca. Y yo sé qué es ella. Ella que está pasando una noche terrible. ¿Y qué vas a hacer? ¿Mintir? ¿Decirle que todavía la deseas tan solo para que no sufra? Pero uno. Toda ruptura trae consigo un duelo. Toda ruptura y toda pérdida. De eso tú sabes. Como también sabes que a la final, uno termina sanando. Más tarde, más temprano, pero todas, todas las heridas se cierran. Sí, pero la de Mónica sigue abierta. Y sangrando, ¿eh? Sangrando.